El desempleo en Colombia en junio llegó a 14,4% según el DANE. Si se compara con el mismo mes del año anterior, el indicador arroja un registro de 5,4 puntos porcentuales por debajo, pero aún permanece por encima del de 2019. El DANE presentó los datos de desempleo para junio y hay una importante mejoría con relación al mismo mes de 2020, pero todavía hay 3,5 millones de personas sin trabajo. Una tasa de desempleo nacional en junio del 2020 del 19,8% estamos viendo en junio del 2021 una reducción de 5,4 puntos porcentuales de esa tasa de desempleo que se ubica en este caso para el total nacional en 14,4%. Vamos avanzando con ritmo para recuperar los niveles que teníamos prepandémicos y seguir también en una tendencia decreciente. Esto se logra porque la economía está respondiendo. En junio del 2021, más de 2,3 millones de personas consiguieron empleo de acuerdo con el DANE, mientras la población inactiva, esa que no busca trabajo por diversas circunstancias, es del orden de 16,2 millones. 1,8 o 1,9 millones, aproximando adecuadamente, de más de personas económicamente inactivas, casi 1,2 millones de personas de más son mujeres que están dedicadas a oficios del hogar. La brecha entre hombres y mujeres continúa siendo amplia en materia de desempleo. Por cada tres hombres que recuperan el empleo lo hacen dos mujeres. En la zona rural, la situación es más complicada. Ese 14,4% es el resultado de una tasa de desempleo para hombres del 11,2%, mientras que para mujeres es del 19%. Estamos encontrando que, por ejemplo, el desempleo femenino es más grande que el masculino, que hoy en día más o menos el 70% de las personas inactivas son mujeres y esto nos trae retos de política en adelante. Uno de los problemas que siguen presentes en Colombia es la informalidad, aunque algo se comienza a enfrentar con las decisiones de apoyo a empleo. Y al inicio de la pandemia lo que vimos fue una destrucción intensiva de puestos de trabajo asociados con la formalidad. Estamos viendo una recuperación más que proporcional de puestos de trabajo asociada con la informalidad. Hay una recuperación muy importante del empleo, del número de empleados, especialmente el comercio, de cerca de 480 mil puestos de trabajo, pero todavía tenemos un rezago frente al año 2019. El sector de comercio fue el que más recuperó puestos de trabajo con más de 474 mil personas. También les fue bien a reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida.